Música ¿Qué pasa? Te parece muy triste. Tengo que regresar a las usadas unidas en una semana. O quedarse en México. ¿Qué vas a hacer con las propiedades? No sé. No estoy enamorado de él. Él cree que somos novios pero no lo amo. ¿Qué? Es una sorpresa muy grande. No puedo confiar en ti ahora. Él decidió. Voy a quedarme. Tú eres mi amiga y yo no tengo amigas en los Estados Unidos porque tengo tirantes. Pues ¿cómo va entre tú y María? Muy bueno. Ella me da mucho dinero sin saber que soy una chica. Ella es muy estúpida por no saber mi secreto y en una semana regresaré a los Estados Unidos para ir a la universidad con el dinero que he robado de su dormitorio. Ella confía en mí y va a creer que es la señora de limpeza. Ella es muy estúpido. Pero tienes que recordar el plan. 50% de dinero es para mí. Quiero vivir con Jamie en su hacienda y necesito dinero para hacer una familia. Eres un poco joven, ¿no? Y como sabes que Jamie va a quedarse en México? Ella va a quedarse. Hola, soy Jamie. ¿Quién es? Destruya el testamento o Carlos va a morir. No me importa. Carlos es insignificante. ¿Qué? ¿Cree que ustedes eran novios? No es lo que él creó. Haz lo que quieras con él. Voy a ser rico. No, no lo mates. Él es un amigo de la familia. Mi madre va a llorar y mi padre también. Pues, María, puedes destruir el testamento para mí. Señorita González se parece muy asustado. Sí, todo lo que dices. No puedo confiar en Jamie nada más. Es una persona muy terrible. ¿Qué? ¿Qué vas a hacerme? Nada, si colaboramos. María y yo traficamos todas las propiedades para su vida. Es justo, ¿no? María, creo que son de Jamie. Sí, pero Jamie no quiere destruir el testamento. Ella no te cuida a tú. Es una mientra. Jamie me amo. No seas egoísta. No voy a liberarte hasta que tengo la prueba que está destruido. ¿Dónde está el testamento? No voy a decirte nada. Who f*** is it? Hola, María. ¿Qué pasa? Necesitamos que tú salves la vida de Carlos. Él fue adoptado de Don Silvestre y va a lo yucinó. Tú lo salves. Eh, bueno. Dímelo de más más tarde. ¿Qué habla? ¡Ajá! Lo dije libre. La policía está en el camino. ¿Estás una chica? Ah, entonces no voy a matarte. ¡Ese es puerta de control! ¿Qué quieres? Yo quiero el testamento destruido. Sí, ustedes libran, Sir Carlos. Prometió que cancelarle la policía y destruye el testamento. Bien. Carlos está libre. La policía va a oír de eso. ¿Qué? Pues Don Silvestre está en el carcel. Sí, es muy bueno. ¿Destruiste el testamento? No, es seguro con Jamie. Felipe, debemos moverse a los Estados Unidos. Con el dinero que robamos de María, tenemos suficiente para mi casa. Y ya tenemos su donna. Podemos ir al colegio y buscar trabajo. Es una buena idea. No, 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 no.